Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de Un Café con Mota. Hoy es un día muy especial porque hoy arrancamos oficialmente este camino tan interesante. Y hoy tenemos un tema muy especial porque hoy vamos a hablar de dónde viene el café, cuál es un poco de la historia, las diferencias entre las especies y sobre todo por qué es tan bueno para nosotros. ¡Empezamos! Bueno, comencemos por el principio. ¿De dónde sale el café? El café es una planta de la familia de las rubeáceas, que son unas plantas que son hermafroditas, o sea que se autopolinizan. Y han descrito en el mundo alrededor de 400 clasificaciones de café. Históricamente el café es originario del África, entre Etiopía y Sudán, en el sudoeste, en un reino que se llama Kafa. Pero hay estudios que dicen que Yemen es donde se descubrió y se originó el café y de ahí se expandió a lo largo de unos 300 años. Tranquilos que viene un video también con la historia. Y el nombre viene del árabe Cajua, que después los otomanos turcos lo interpretaron al KB y que los italianos lo entendieron como café. De ahí viene el nombre. La primera descripción conocida del árbol de café la hizo un explorador alemán que se llamaba Leonhard Rawwolf. El tipo en 1583 hizo una descripción muy, muy, muy interesante de lo que es el Medio Oriente actual. Particularmente de las regiones del Levante y de Mesopotamia en ese entonces, que en términos modernos son los territorios del Líbano, Siria, Jordania, Palestina, Israel, Irán e Irak. Él se fue en una búsqueda, era un explorador y se fue en una búsqueda sobre todo para hierbas medicinales porque estaba desarrollando y estaba buscando nuevas maneras de desarrollar medicina. En medio de todo ese crecimiento ha pasado de todo con el café. Lo han prohibido, lo han perseguido, lo han alabado, lo han comerciado y ahora lo están desarrollando. Es interesantísimo. Hay muchas leyendas y mitos que se han generado alrededor de esta planta que ha definido mucho el camino de la humanidad y sobre todo ha sentado las bases para lo que fue el comercio y lo que es el comercio como se entiende en los tiempos modernos. Ahora hablemos de la biología del café. El cafeto, como se le llama al árbol de café, puede alcanzar hasta 10 metros en su estado silvestre pero también depende mucho de la especie y de la variedad y del cultivar. Hay tres conceptos que tenemos que tener muy claros para el futuro para que no nos confundamos. La especie, la variedad y el cultivar. La especie es una clasificación, es como una marca de carro. Entre las más importantes hay tres, la arábica, la robusta y la libérica. La variedad se refiere a variaciones dentro de esas especies que dan ciertas características al fruto y al grano. En este caso, el típica, el caturra, el colombia, el castillo para la arábica o el timor, etc. para el robusta. Un cultivar, en cambio, es el resultado de un programa de modificaciones genéticas que ocurren cuando se cruzan varias especies. Esto se realiza con el fin de encontrar características o desarrollar características para nuevos cultivares para que haya mejor rendimiento, para que sean más resistentes a las plagas, para que respondan al problema del calentamiento global o sencillamente para que la maduración de la fruta sea más homogénea y que el café al final dé como resultado una tasa de mayor calidad. Un árbol de café se tarda de 3 a 4 años para florecer y el fruto desde que florece se toma más o menos 32 semanas en la duración para que lo puedan recoger. El cafeto requiere de mucha humedad, sí, y además de mucha agua requiere de mucha luz. Por eso es que el café arábica prefiere los terrenos altos. En términos de rendimiento, un cafeto y en condiciones favorables puede dar fruto por 50 o 60 años y rinde más o menos entre 800 y 1.400 kilos por hectárea. Para que se hagan una idea de todo el café que consumimos, la producción mundial viene más o menos de alrededor de 15.000 millones de cafetos y estos cafetos están distribuidos en más o menos 100.000 kilómetros cuadrados de plantaciones a lo largo del territorio del cinturón de café y no es resistente a las bajas temperaturas. Aunque últimamente se han desarrollado ciertos cultivares que responden a esas necesidades. Resistencia a las plagas, mayor rendimiento, etc. De las dos especies más consumidas o más cultivadas en el mundo, el café arábica es el más exigente en cuanto a condiciones climáticas y necesidades de nutrientes y necesidades de suelo. Tal vez por eso es que produce un fruto de mayor calidad que el robusta y es preferido por el mercado en general. Ya que estamos hablando de estas dos famosas variedades o las que más se consumen, quiero compartir con ustedes cinco diferencias para que comprendan un poco por qué es tan importante separar. La primera es que, como les decía, el café arábica es mucho más exigente y crece a mayor altura. Esto es entre los 1.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, mientras que el robusta puede crecer desde el nivel del mar hasta los 700 metros. El arábica tiene un contenido de cafeína mucho menor que el robusta, marcando alrededor de 1.5% en arábica y hasta 2.7% en el robusta. El robusta es un café mucho más barato. Cotiza la libra alrededor de 69 centavos de dólar enero de 2021 y el arábica, en cambio, cotiza más o menos a 124 centavos de dólar, o sea, un dólar y 24 centavos, que es extremadamente bajo y es muy, muy dañino para la industria. De esto hablaremos en otro video. En términos de rendimiento, que quiere decir la cantidad de frutos que se producen por árbol, el robusta tiene mucho mayor rendimiento y al ser más resistente a las plagas y menos exigente, su producción es mucho más barata, por lo que es preferido por ciertos mercados y ciertos usos. El arábica, y esto es muy importante, tiene 60% más de lípidos y casi el doble de azúcares que el robusta, lo que hace que cuando se procesa, el arábica dé como resultado una copa mucho más suave y de mayor calidad. Ya que saben de dónde viene el asunto y un poco de la historia, quiero compartir con ustedes por qué es tan bueno, Bueno, ¿por qué me parece que el café es tan bueno para consumir? Aparte de ser una de las bebidas más consumidas y más deliciosas, es muy bueno para el organismo porque, primero, el café protege el hígado, reduce un 22% el riesgo de cirrosis. Segundo, como es rico en antioxidantes, previene las enfermedades cardiovasculares y previene el envejecimiento prematuro. Tercero, protege el cerebro del Alzheimer. Cuarto, combate la celulitis porque activa la circulación. Y quinto, en general, nos hace felices y mucho más si lo compartimos con las personas que queremos. El café es absolutamente fascinante y comenzamos juntos un camino de exploración y descubrimiento que es muy emocionante. Espero que hayan disfrutado de este video y si les interesa o lo quieren compartir con sus amigos, les recomiendo que le den un like y hagan clic en el botón de abajo para que se suscriban. Esto fue Un Café con Mota, yo soy Oscar, hasta la próxima oportunidad y buen café. Chao.